Bueno, pues aquí nos hemos venido hasta Benamahoma, esta bellísima localidad que celebra en estos momentos la séptima edición del concurso de Sopa Cocía. Sopa Cocía lo admite prácticamente todo. Originalmente fuera pan, era cebolla, era ajo y era agua. No había mucho más. Ya se le añade mucho más ingredientes. Vienen un total de 22 concursantes de diferentes localidades, incluso de fuera de la provincia de Cádiz, de Brijas, por ejemplo, nos hemos encontrado algunos, Arco, Jerez, en fin, solamente cuatro son concursantes locales de Benamahoma. Así que esta es la cosa bastante competida, bastante rellida. Le echamos un repaso. Usted viene de Prado del Rey, se llevó usted el año pasado el tercer premio y repite usted sopa este año. Hombre, es que dice que hay, a los concursos hay que colaborar, ¿no? Pero si gana es mejor, ¿no? ¿Y lleva usted la misma receta? No. No te lo voy a decir. Ah, vale, vale. Bueno. Tenemos este aquí, que se levantó a las cinco para venir, ¿no te lo dijo? Sí. Y lo que me pueda decir de la sopa de este año, tomate. ¿Qué ingrediente lleva básico? Papa. Papa también, ¿no? Vale. Es que dicen los cocineros, déjate con cariño, tío. Yo te voy a poner a darle beso a las dos. Tiene muy buena pinta la sopa, Erofi. Lo que decía usted de Rajoy y de la Paga. Hombre, es que me van a ver que estoy muy ágil y dirá esto. Ahora que me han subido 1,40. 1,40. Lo que no sabemos si Rajoy tiene hermana o no. Esto tiene muy buena pinta, esto está casi listo, ¿eh? Esto está casi listo. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Ubrique. ¿Y qué receta trae para intentar imponerse en el concurso? Muy básica, unas migas de tomate. ¿Sí? Sí. Tomate, ajo, cebolla. No, cebolla no lleva, puerro. ¿Puerro? Para darle un pelín de sobida. ¿Y el toque cuál es? Porque parece, esto le falta agua, me imagino, ¿no? Sí, estoy en ello, estoy en ello. Sí. Y un poquito de chorizo y un poquito de bisuelo. Llamamos sopa cocida a todo prácticamente, todo sopa cocida, ¿no? Claro, porque admite muchas variantes de vegetal. De todo tipo de color, todo tipo de sabor. Pues yo llevo desde las 12 solo. Ah, solo, sin ayuda. Solo, sin ayuda. Desde las 12. O sea que si se lo lleva, usted se lo dice, usted se lo come. Totalmente. Y el que quiera probarla. Vaya pinta que tiene este pan. Buenas tardes. Estamos apretaditos y muy buenos. ¿Este pan de dónde es? De Alcalá, de Alcalá de Hogazul. ¿De qué venta o panadería? De Los Corzos. De Los Corzos. Vale, y aquí está todo preparado. El sofrito. Ah, está todo, hay un sofrito. Una pista patata, termina también, ¿no? Patata, cebolla, premiums, mate, ajo. No, esto es tema variedad, un huevo también. Ah bueno también. Esto es una torpilla. ¿De dónde usted? De Lebrija. De Lebrija. viene hombre falla oiga el de brisa esto se llama ajo frito creo no lo vamos a hacer luego si esto esto es para concurso este el lejano frito este el ajo frito le brisa el agua y los huevos agua y huevos el agua le falta si los huevos y el pan ella está aquí para después hacerlo está riquísimo de verduritas de tagarnina tagarnina y que más lleva y es típica me decía usted antes de pastores los pastores estaban en el campo del campo y estaban a la sopa la primera que hace primer año y la primera así veníamos y se ve como no me diga no me diga por ser la primera el hambordado rojo tomate y esto cebolla no ver el viento rojo y cebolla y tomate del año pasado y ahora que le meto un vuelta y vuelta bueno tenemos más presencia de lebrija y si está con ellos está con ellos los amigos nuestros que no venían juntos pero como se sacó el número aquí y aquí se sacó el 1 y allí se sacó 50 hay de todas formas han hecho el ajo frito así y aparte la sopa nosotros a eso que nos gusta más que la sopa en verdad bueno la sopa no tiene mala pinta a ver a ver esta que lleva como te dije lleva un ajo lleva pimiento rojo y verde lleva un cebolla y después lleva el agua los huevos y ya está no lleva más vamos a intentar dar la vuelta lo que pasa es que es muy grande eso pesa por lo menos dos kilos no pesa no de pan llevado si macho los habidos es que ahora que se ha quedado el pelo un poquito a poco ahí está a ver y sale es que si eres negativo esto no salen todas las vías así se hace esto señores La ha quedado redonda, ¿eh? Da mucho la mano. Redonda, amigo. ¿Te gusta la mano? Ahí está. ¿Y yo cómo la estás pasando? Estupendo, pare. Venga. ¡Ella, perfecto! Nos vamos de Benamama sin conocer el resultado de este concurso, pero que realmente el resultado es lo de menos. Lo que contamos y lo que valoramos es la experiencia y es las diferentes formas de hacer un plato humilde que ha ido evolucionando con el tiempo de manera, además, sabrosísima. Enhorabuena a la organización, la Asociación de Morros y Cristianos de Benamama y sin duda que estaremos pendientes de la próxima edición para estar también presentes aquí en este concurso de sopa cocida de graza de Benamama. ¡Gracias!